Bueno, o miren para allá directamente. Ok, pero ustedes no miren por los espejos, nada, ¿eh? ¿Qué espejo, amor? No se ve nada. ¿Vos es de en serio contarnos? Sí, 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 porque si ellos hablaban... Básicamente hablamos... Nosotros somos los que estamos aislados y mientras no nos caiga información a nosotros... Un poco caras, no pasa nada. Claro. Hablamos de todo lo de hoy, del tema de la inmunidad, de a quién le conviene un juego ganarla, con respecto a lo que la gente quiera afuera, con los últimos cuatro que queden y con respecto a la placa, cómo puede quedar y lo que nosotros podamos hacer. Exacto. Entonces, una opción es entre nosotros, digamos decir, listo, Darío es el líder. Uso un montón encima, boludo, lo que hablamos, pero básicamente... No, pero hacerla corta. Planteamos, mira, bueno, en resumen, planteamos las opciones. ¿Qué conviene? Que la inmunidad la tenga yo, la semana que viene conviene que la tenga Nico, la semana que viene conviene que la tenga Bauti la semana que viene. Teniendo en cuenta que lo ideal es que lleguemos a los cuatro últimos tres. Y que, obviamente, para que eso pase, hay una persona en la casa que tiene que estar... Y teniendo en cuenta el liderazgo que es de Darío, a quién puede llegar a salvar. Entonces, nada, lo que más conviene en este caso sería que o Bauti o Nico ganen el liderazgo. O sea que el último familiar se quede, o bueno, vos, Anto, o Emma, la prima de Bauti. Entonces, terminamos sacando, bueno, en conclusión, terminó quedando... Para eso no sé si se puede decir. Creo que sí podemos decirles. Pregunten. No hagamos cagadas en este momento. Sí, no cambié nadie, vale. No hagamos cagadas en este momento, pregunten. Bueno, para, por la duda no lo digamos. Bueno, no lo digamos, no sea caso. Pero, básicamente, pensamos en que, de qué manera puede quedar. Porque pensás que este domingo, hoy Darío es el líder. Sí. Entonces, esta placa... La pregunta, ¿el líder sigue teniendo los mismos beneficios? Sí, los mismos. ¿Baja y sube? Entonces, nosotros pensamos que Darío puede dejar una placa que sea Furia Bros. O una placa que sea, dependiendo a quién le den. Furia, Emma, Bautillo. Furia, Emma, Bautichino. Bueno, en un principio pensamos también Furia, Emma, perdón, Furia, Emma, Chino, Nico. Pero creo que nos decimos más a que Darío me puede llegar a bajar a mí. ¿A vos? Sí. Pero por un tema de qué... Las placas. De cómo juega Darío. De cómo juega Darío. Darío, a ver, pensando... Eso sí, pues se pueden dar vueltas igual, ¿eh? A ver, Darío... Yo no sé la vuelta, yo no me doy la vuelta. Bueno, a ver, no quiero decir nada. A ver, ¿qué pasa con Darío? Darío siempre juega de la misma forma, o sea... Él quiere que nos eliminemos entre los que él considera más fuertes, obviamente. Él, digamos, entre todos los que estamos es el que tiene la información más actualizada. ¿Por qué? Bueno, entró a mitad de juego. Entonces, él, guiándose en eso, sabe más o menos, o como ve las cosas, sabe quiénes son los más fuertes. Entonces, él va a querer que se caen a piñas los más fuertes. ¿Qué? Entonces, sabe que Nico... ¿Eh? ¿Qué va a querer qué? Que se caen a piñas los más fuertes. Ah, que se caen a piñas. Sí. Entonces, sabe que Nico estuvo corriendo riesgos las últimas placas. Entonces, las últimas dos placas salió tarde. O sea, eso ya es un indicio fuerte de que algún peligro importante puede estar corriendo. Entonces... Entonces... Nico... Déjame darme una cosita. Para darle una pasión, un segundo. Escuchá. Habla alto, Nico, porque... Me acabo, tiesto. Ok, ahí voy. Déjame darme una cosa ahí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ahí dijimos, listo, ¿qué pasa si yo tengo la inmunidad con respecto a la semana que viene? Y en esta placa, Emma, dice... Tum, 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 viene hacia mí. Y más importante, si vos tenés la inmunidad la semana que viene, Dargo va a decir, ¿para qué salgo a Nico y le regalo dos semanas? Claro. ¿Entendés? Eso tampoco... No conviene. Bueno, entonces... No entiendo por qué tendrás inmunidad. Por el familiar. El familiar que se quede... El último tiene la inmunidad. Gana la inmunidad la semana que viene. Ah. Entonces, eso estamos analizando. ¿Quiénes? O sea, usted... No sé, ¿yo puedo hablar? No, 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 para. Por ahora. Por ahora no. Ok, ok, ok. Bueno, entonces, lo que planteamos es lo siguiente. Dargo va a creer que nos caemos a piñas entre los más fuertes, ¿no? Entonces, Dargo esta semana no corre riesgo en la placa porque básicamente es el líder. Tiene inmunidad. La semana que viene va a querer estar con gente con la que pueda pelearla en la placa. Entonces, por esa razón probablemente salve a Nico esta placa. Amigo, están cerca las dos, tipo, mirando para abajo. Ni siquiera están moviéndose las caras. Es demasiado fuerte, me parece, contarles esto. No las pondría, tipo... No, no, no. Estamos prestando atención. Ya terminamos de hablar, ¿eh? Ya está. Ya terminamos de hablar. Es eso. Básicamente analizamos todos los escenarios en base al familiar, lo más probable de la inmunidad y cómo hacer lo más posible para que en los últimos cuatro de la casa estemos dos, tres. Arturo al confesionario. Pero para eso no tiene que estar. Venga. Entonces buscamos una forma. Nada, pero bueno, como no seamos una... Uy, pesan un montón de cosas, así que no les hablamos más de esto. Uy, amigo, es loco porque en esos árabos están así.